Sabemos que si hay una debilidad que tiene nuestra provincia, que produce con excelencia una gran cantidad de ofertas portables y de valiosos productos, es la logística de transporte. Nosotros venimos trabajando con el ferrocarril, que es un actor fundamental para mejorar la logística y la eficiencia que ya tienen nuestras producciones. Venimos trabajando con Belgrano Cargas y hoy ver que ese trabajo está dando resultados es de verdad una alegría y nos entusiasma aún más para todo lo que falta hacer. Junto a Sergio, a Roberto, ministros, colegas, hemos avanzado con el flamante presidente de Belgrano Cargas, Sergio Basici, todo su equipo, con quienes veníamos ya trabajando, en seguir fortaleciendo la figura del nodo logístico de Güemes, que va a ser ese centro multimodal de transferencia de carga que permita que nuestras producciones alejadas de los puertos y los centros de consumo se suban al ferrocarril y sobre todo la reactivación definitiva, operativa y eficiente del C14. El C14 hoy ya funciona, ya hemos realizado junto con Belgrano Cargas lo que fuera el operativo de prueba, se está trabajando en las refacciones que ese operativo determinó que se deban hacer en las vías y ya ocurrió un operativo completo de carga que vino de Campana hacia la estación de Laguna Seca en la cordillera y bajó también con carga, de manera que está funcionando, Belgrano Cargas también está avanzando en contratos con usuarios, con cargadores del ferrocarril, así que el C14 es una realidad y nosotros somos facilitadores, somos parte fundamental en el desarrollo del interés estratégico de Salta en que esto funcione, que funcione bien, tenemos una sociedad del Estado creada al efecto que funciona dentro del marco de la Alianza Nodo Logístico, que es la que participa y la que impulsa y en su caso también discute para que el ferrocarril llevando carga salteña le permita a nuestros productores y le permita a la región abaratar costos de flete, que en definitiva es lo que tenemos que hacer para ser mucho más competitivos.